La voz de San José, tierra, techo y trabajo. San José no para, San José no paró durante todo el verano. Más de 100 abuelos y abuelas se fueron de vacaciones a Gualeguaychú, Entre Ríos. 250 personas viajaron a Cura Brochero, Córdoba. Jóvenes, chicos, familias y las chicas del Hogar de Cristo. 160 muchachos del Hogar de Cristo viajaron a Los Molinos, en la provincia de Córdoba. Más de mil chicos y chicas estuvieron en la colonia de vacaciones, desde las granjas y las excursiones a las piletas, hasta la salida a Tecnópolis y los talleres y funciones en el cine de barrio. Campamentos, campo y río, carreras, deportes y amigos. San José no paró durante todo el verano, porque sabemos que los días felices son de fiestas de alegría y, sobre todo, ¡de vacaciones! ¡Gracias! 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 De San José Tierra, Techo y Trabajo ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! atar